Continuamos trepando tenemos unas mallas en piedras estamos un poco cansados estamos en el kilómetro ciento veintiséis y medio rumbo a Tiklu Tiklu esta al frente y se puede apreciar en el listo los negrados están al fondo y ahí podemos apreciar y ahí ¿Alguien? No 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 El No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estamos llegando a Ticlo. Ahí vemos, ahí estamos los nevados, los camiones, el letrero, ahora Anticona. Estamos llegando en estos momentos a Ticlo, la parte ferroviera más alta del mundo. Estamos a 4.818 metros, hacemos nuestra primera parada oficial en el Cafetín San Antonio. Y por supuestamente... de ilusiones y de sueños que vivimos. Ya nos vamos... en esta parte de acá, vemos el ciclo, vamos a Logoya y a Buscaya. Y ya se acabó la ruta más fuerte y no va hasta acá. ¿Quién no hay más trepada? Sí, está bien. Sí, buena, atrapada fuerte. Sí, pero vamos a tratar de significar que sea más constante. Ahora es que ya aquí conocemos todo y ya no tomar tantas fotos, ahora sí ya en una sola. Ahora vamos a hacernos todo. ¿Video o no más? Enredor. 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 Ey! 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 apparucca. Ellic�aruc remain King. Ay! Ay, ning put annon! Ey! Estamos dejando tifio, nos dirigimos a La Orolla, por un coche a La Orolla, Huancayo, allá vamos. Acabamos en las lagunas, en el ciclo, sigamos viendo los nevados, unos nevados impresionantes y también el frío es importante. Ahí Armando se está poniendo su guente, abrigándose. Toma la cámara y... Ya está, ya está la gente. Vamos a ver este lugar tan bonito. ¿Esto qué? Vamos a ver este lugar tan bonito. Vamos a ver este lugar tan bonito. Vamos a ver este lugar tan bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!